Hola, a ver tu dedito, también fuiste a votar, ¿y por quién votaste? Eso no se dice, eso es voto secreto, pero qué bien. ¿Qué tal el tema de la organización? Bien, bien, estaban los organizados por mesas, un muchacho que te decía los números de mesa por donde tenías que formar para poder entrar, sin aglomerarse, muy bien. Estuvo bien organizado y todo. Sí, ¿qué te voy a decir una cosa? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Galicia? Ya voy, para cuatro años ya voy. Sí, ¿no? Y tienes una niña viguesa, que es la que está cantando. Ajá. Bueno, Débora, gracias por darme esta oportunidad de hacerte una pequeña entrevista. Vale, vale, gracias. Ah, sí. Débora, sí, Débora, explícame este, este, qué es lo que has preparado. Acá está el ají colorado panca, hay que triturarlo con los ajos y el comino. Luego hay que hacerlo cocer, una vez cocido ya le echa el aceite, hay que dorarlo. Pero vamos a ver, este plato es un plato típico del Perú, pero ¿de qué parte? Es la ciudad de Tacna. Ajá, la ciudad de Tacna. Sí, es un plato típico de Tacna, es un picante de la Tacneña. Ah, picante de la Tacneña. Picante de la Tacneña. Ya, ¿qué es lo que, cuáles son sus ingredientes? Ají panca, colorado panca, ajos, comino, los callos, las patas, las patatas. Ya, en vez de callos a la madrileña, serían callos a la peruana, en este caso, es el picante. O sea, de ingredientes tendrían que ser, por ejemplo, mondonguito, ¿no? El mondongo o pata. La pata, la pata. Tiene que ser de ternera, ¿no? De ternera, claro. De ternera. Entonces sería, por ejemplo, la pata de ternera más, o sea, y los callos o mondongo, ¿no? La parte del estómago, ¿no? Del estómago, sí. Ajá. Luego después, para hacer el sol, ¿se hierven los callos? Claro, aparte hay que hacer los callos con la pata, hay que hacer hervir. Hay que hacer hervirlo hasta que se quede bien... Hasta que cosa. Hasta que cosa. Ya, una vez que cose, una vez que cose... Sí, hay que picarlos... Se pica cebollita. No, cebolla no, no entra cebolla. Ah, ya. Acá no lleva cebolla. Entonces, vamos a ver, ¿se hierven los callos? Sí. Lleva una estritura, ya la voy a mezclar con el ají, con... Ajá. Ya está mezclado. ¿El sofrito, cómo se hace? Hay que hacer hervir el ají bastante. Ah, el ají. El ají. Un reciturado el ají, un alicuado ya con el ajo y el comino, hay que hacer hervir. Ajá. Que consuma, hay que, con el doble de agua, y hay que consuma el ají. Y hay que quedar ahí ya, prácticamente otra vez en el ají, en el espeso y en el ají y hay que echar el aceite. Ajá. Hay que esperar también, para que tome el punto, y ahí se echa el orégano, y se echan los callos, la pata, mezclar ahí bien. Ajá. Y ya para que tome el sabor, luego el jugo del caldo, a los que han servido las patatas, las patas, los callos, se echan ahí al sofrito. Ajá. Y ahí luego se echa el, hace ese, sazona con sal, y ahí, y se echan ahí las patatas, y el ají en el motito. Ajá. Y ya está preparado, acá ya está preparado, y acá ya está con las patatas, ya. Ahí ya está con la patata. Acá está con la patata. Ajá. Y ya está con la patata, ya está, ya está para servir, ya. Y esto para servir, o sea, estos son los callos que están, con el ají, sin la patata. Sí. Y esto sigue llegando a su punto. Sí. Y ya, aquí ya le entiende la patata. Sí, ya acá está ya la patata. Ya está combinadito con la patata. Sí, ya está combinado con la patata. Dicen que el estilo de cómo se corta la patata es distinto, ¿no? Es diferente. Sí, tiene su punto, también es diferente, no es, no es aplastar nada por aplastar, como para hacer puré. Ajá, es distinto, ¿no? Es como el del... Así. Es como peñizcarle a la patata. Ajá. Es peñizcarle. No es hacer así, sino es peñizcarle. Porque al triturar, si la vamos a triturar así, ¿qué hacemos? Para hacer prácticamente, para hacer un puré. Se va a triturar todo y no se va a sentir nada la patata, se va a sentir un puré prácticamente. Ajá. Así. Muy bien. Así. Ajá. Ya. La patata no sale ni muy apretada ni muy... Interesante. Es importante el truco de la... El truco está en ese, no es tampoco aplastarle, aplastarle. Ajá. Muy bien. Ahí es. Así y queda como esto. Así está el montoncito. Ajá. Ya. O sea, de esta patata se echa... Se echa ya acá. Ahí está. Aquí. Acá. Ajá. Una vez aquí se echamos aquí todo, esperamos que quiera un poquito que no vea el punto y para luego ya quedar así. Ya así queda. Muy bien. Mira, y ahora ya está listo en la mesa para preparar, para comerlo. Para comerlo. Qué rico. Suelen ponerlo en estos platitos, ¿no? De... Sí. Porque acompañado con su pantito. Sí. Acompañado de su pan. De su pancito y de esto. Mira que bien. De su pancito de agua. Ajá. 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 Este es el picante a la tacneña. Ya ha presentado. Bien. Elaborado por Débora Osco de Mares. Compañadito de un pancito. Hola, Edgar. ¿Qué tal? O sea, que ya votaste. Sí, ya cumplió. A ver ese dedito. Sí, sí. Cumplimos para tu deber. Sí, sí. A ver el dedito, el dedito. El dedito. Ah, ya votaste. Ah, sí. A ver. Con el cual. O sea, que ya cumpliste con tu deber cívico. Y eso... Fue con toda tu familia. Con toda la familia. Sí, sí. Hubo bastante información para el... Para el evento. Sí, para las elecciones. Para las elecciones. Aquí en... Fue en el consulado del Perú. Sí. Fue en la calle Oporto. Sí. En la ciudad de Vivo. Bueno, tú como directivo de la Asociación Cultural Chiribaya, ha habido muchos de tu asociación que han votado. Sí, hubo una gran mayoría. Sí, sí. Hasta la hora que estuve, hubo una gran mayoría de votantes. Sí, sí. Qué linda. Esta niña ha nacido aquí en Viguesa, ¿no? Sí. Sí, es Viguesa peruana. Con once. Sí. Once meses. Sí, once besitos. Muy bien. Qué linda.